Bien amigos, bienvenidos a uno de los que el día de hoy no será un video en el cual yo me esté desplazando hacia otro lugar para visitarlo, para conocerlo, como ya estamos acostumbrados. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio social aquí en el municipio de Santo Pecantama. Vamos a ir a las tres de las solucionarias que hay aquí en el municipio y vamos a experimentar, vamos a ver si nos venden litros de al litro. Tengo aquí un recipiente en el cual viene marcado si es de al litro o si rebasa el litro o si me falta para llegar al litro. Con este recipiente vamos a ir a las solucionarias y vamos a pedirles que nos vendan un litro. La dinámica consiste en llegar a la gasolinería pero antes tenemos que ver cuál es el costo de la gasolina para que si por ejemplo es 19 pesos con 20 centavos y damos esa cantidad. Y en la despachadora marque que es el 19 con 20 centavos y que aparte marque el litro correctamente. Y además para corroborar hasta aquí tiene marcado donde es el litro. Entonces esa será nuestra marca con la cual nosotros nos vamos a guiar. La vamos a marcar para que de este modo sepamos bien hasta donde llega el litro. Miren, hasta ahí tiene que llegar el litro de las gasolinerías. Y bueno, será el ejercicio que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero para esto también hemos descargado una aplicación para nuestro celular. En la cual es una aplicación de la Profeco que es la Procuraduría Federal del Consumidor. En la cual nos marca las gasolinerías que tenemos aquí en Tezantepic de Aldama. Pero además y lo más importante que nos marca es si la gasolinería ha tenido algún incidente con la normativa. Es decir, con los que regulan a los servicios de gasolina. Nos da también los costos de la gasolina. Si ofrecen servicios de W, si te cobran en esos servicios. Entonces está muy padre esta aplicación. Dos de las gasolinerías tienen reporte de normativa. Entonces vamos a ir a estas gasolinerías. Esperemos que nos vendan litros de alitos. Además que en una gasolinería muy reciente vi dos sellos descensurados. Entonces quiere decir que si bien no servía su máquina no estaban vendiendo litros de alitos. Les invito a que se suscriban a mi canal. Dejen un comentario, me ayuden a compartir. Y se suscriban y activen la campanita. Para que cuando yo suba un video les llegue la notificación. Y ustedes inmediatamente lo vayan a ver. Vamos a empezar con este experimento. Deseenos mucha suerte. Esperemos que las gasolineras no se pongan agresivos. Así que sin más vamos a empezar con esta dinámica. Bien, aquí amigos hemos llegado ya a la primer gasolinería. O gasolinera, no sé cómo sea. Pero bueno, vamos a empezar con el experimento. Vamos a ver a cuál de todas las bombas ir. Y vamos a empezar ahora sí. Bueno, así que vamos a sellar. Y bien amigos, lo que va a proseguir es que vamos a corroborar con dos recipientes más. Aquí tenemos una de botella de alcohol que ya ha sido verificada. Ya tiene la marca. Pero además estamos agregando una jarra en la cual viene igual marcado cuando es un litro. Entonces, a la primer gasolinería que fuimos nos hicieron dudar sobre el primer recipiente que tenemos. A las siguientes, a las cuales vamos a ir. Va a ser llenar el primer recipiente de suero que traemos ahí. Y después vertiremos ese en este recipiente para verificar que en los dos esté el litro y la litro. O si nos están robando, vamos a verificar doble ocasión. Entonces, ahorita compramos una botella de esta marca de un litro. Aquí les voy a enseñar que tiene un litro de contenido líquido dentro de la botella. Lo que va a proseguir será verificar el líquido en la garrafa. La garrafa aquí tiene la marca de mil mililitros. Es decir, pues un litro. Vamos a proseguir a vaciarla. Como vieron, pues acaba de ser destapada la botella de agua. Así que vamos a ver. La marca de agua llega un poquito después de la marca que trae la garrafa. Entonces, aquí marcaremos el litro. Ahí marcaremos un litro de gasolina. Aunque estoy pensando que si vamos a grabar de esta manera. A las gasolinerías. Ellos nos van a decir, o sea que si viene aquí el litro, nos van a decir que nos están vendiendo, obviamente, el litro de gasolina. Pero nosotros de esta manera estamos verificando hasta donde llega el litro de agua. Entonces, ahora sí, sin más, vamos hacia la gasolinería. Y esperemos que no se pongan ruñones, no se pongan groseros los que atienden las gasolinerías. Así que, ahora sí, vamos hacia allá. Y bien, ahora sí, ya estamos en la avenida Insurgentes. Es otra gasolinería de aquí, de Tezontepec. La que está a un costado de la bodega Orredá y Coppel. Estamos procediendo a acabarnos la botella de agua. Y vamos a corroborar que nos esté vendiendo litros de alitro. Y bueno, pues aquí vamos llegando a la gasolinería que está aquí en la bodega Orredá. Ya tenemos nuestra botella aquí, muy bien vacía. Vamos a proseguir a hacer el experimento. Vamos a platicarle al amigo primero qué queremos hacer, a ver qué nos dice. Pues vamos a formar. Oye aquí, por favor. Buenas tardes. Vamos a platicar en qué consiste el experimento. Aquí es gasolina. Aquí es gasolina. Sí. No, tengo la avenida. Ah, ¿sí? ¿Queréis? No, botella es... No, y eso. No. Es que andamos haciendo un experimento. Andamos haciendo que queremos ver que nos venga al litro de al litro. Ah, si quieres de la meba en una probeta. Pero no te la puedo vaciar. Esa no. Ah, no, porque es un experimento. Esto es más pelas y tres chifras de razón. No. Tiene que ser gasolina a huevo. Allí me van a hacer experimento. Sí, no, así es para... Pues lo van a publicar. Imagínate, van a decir, ¿dónde venden botellas de agua, fuego, refresco? Es de uso comestible. Ah, huevo tiene que ser uno de esos, no. O de aceite, de cloro, de... Algo que no sea de agua, fuego, refresco. Que no sea de uso comestible. Ah, ya está. Dale, busco uno de aceite que sea de al litro. Igual tenemos probetas. Te la puedo medir ahí. A ver. Y ya te la... Si gustas, la vacías en una botella de aceite. A ver. A ver. Bueno, miren, nos están... Ajá, gracias. Nos están diciendo que no nos pueden dar en este recipiente nada que sea de comestible. Entonces, el amigo nos va a hacer el favor de darnos una probeta, ¿verdad? Una probeta en la cual vamos a ver que nos estén vendiendo un litro de al litro. Y bueno, vamos a esperar a que nos puedan despachar con esa para comprobar que nos den litros de al litro. ¿Con cuánto está el litro? Aquí fuimos a la de los tapetantes. Y allá sí nos dieron en una de otro. Allá sí desbacan, aquí no. Ah. No, carna, porque hay cámaras. Supuestamente es peligroso mover también esta madre. Tiene que ver este garrafón. Ah, luego el garrafón. Sí, sí, sí. Y allá sí salía menos, pero quisimos cambiar de recipiente para ver. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que con esa botella gozada se hizo. Sí. Sí, eso nos dijeron allá. Si quieres hacer experimento, cómprate un pincel garrafón de al litro. Es que es lo que vimos uno. Un litro para cada experimento, cómprate un garrafón de al litro que sea nuevecito, porque esta madre con el sol se infla y te miente carnal. Sí, íbamos a comprar uno de tres litros. Sí, 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 sí. Uno de tres litros. Pero... Ah, pero a ver, a ver, por favor. Y no, porque es de uso conectivo. ¿En cuánto está el litro? ¿En cuánto está el litro? 19.59. Ah, tú le puedes marcar ahí, por favor, 19.59. Ahora, por favor. 19.59, ahí está. Estamos pidiendo, está marcando la bomba y nos van a hacer la prueba en esto. Sí, está marcando un litro allá. Y ahí, ahí está el litro. Aquí está la marca. Pues bueno, ahí está el litro. Ahora, la vertimos al carro. Esto es para el experimento que estamos haciendo. Entonces, aquí la estamos echando a la barra de agua. Vamos a procederla a poner en algo plano para que se corrobore. Nosotros, como vieron ya en el video anterior, está la prueba. Esta fue la marca, la marca negra es donde tiene que llegar el agua. Entonces, efectivamente, estamos viendo que la gasolinería que se encuentra aquí a un lado de Loxo, a un lado de Bodega Orrera, nos está vendiendo litros de a litro. Así que, si ustedes quieren venir a consumir aquí, lo pueden hacer con toda la tranquilidad y seguridad que nos están vendiendo litros de a litro. Ahora, vamos a la última gasolinería que nos espera. Así que, ahora sí, sin más, vamos hacia allá. ¿A dónde? ¿Va que va? Vamos a hacer la prueba. Aquí de a litro de a litro. En la gaza de aquí, de los Tepetates. Entonces, esperemos que nos vaya bien, para que, por si ustedes quieren comprar, litros de a litros. A ver, miren, el litro está en 19.45, entonces vamos a pedir que nos den 19.45 de líquido vital para los automóviles. Ya saben, si sale bien, con toda confianza pueden venir a comprar aquí a la base, todos los Tepetates. 19.45. Si quieres, pon la cámara, ¿dónde está ni ver? Aquí. Ahí está. Ahí está. Acá tiene que marcar de un litro. Ahí está. 19.45. Y acá en la máquina aquí nos marca 19.45 de un litro. Entonces, si ustedes quieren venir a comprar aquí en la gasolinería de los Tepetates, lo pueden hacer con toda confianza. Nos están vendiendo litros de a litros. Hemos pedido 19.45, que es lo equivalente a un litro. Y nos están vendiendo un litro de gasolina. Lo volvemos a poner en plano para que corroboren que nos están vendiendo el litro de a litro. Ahí pueden ver, tiene un poquito de movimiento, pero nos están dando un litro de a litro. Así que, ya saben, es la gasolinería que está en dirección hacia los Tepetates y pueden venir a comprar con toda confianza. Ahora, sin más, vamos por la última gasolinería de Santa Aníbal y a ver qué tal nos va. Bien, amigos, pues ya estamos en la tercera y última gasolinería que hay en el municipio de Tosantropec. La vamos a poner a prueba. Ha llegado la Procuraduría General del Consumo a la Gasolina, ¿cómo le podemos llamar? Pónganle un nombre a esta sección que vamos a estar haciendo. Quiero visitar otros municipios, quiero ir a Mirceaguala, Progreso, Tula de Allende. Nos han dicho que en Anaya también son muy encajosos. Entonces, creo que ahorita que estamos haciendo el video, mucha gente nos decía, no ve allá, que allá roban un chingo, que ve allá, porque allá se pasan de lanza. Entonces, creo que vamos a estar haciendo en repetidas ocasiones un video como este. Así que, ya saben, vamos a preguntar en cuánto está el litro de gasolina aquí en esta gasolinería. Y vamos a ver qué tal nos va. Así que vamos a esperar que nos den un litro de al litro y venir a cargar gasolina con confianza la próxima vez que quieramos. Aquí vamos llegando. Nuevamente, me cabe mencionar que esta gasolinería es muy concurrida por los servicios de transporte. Taxis, combis, vienen a cargar mucha gasolina aquí en las tardes, noches y en la mañana está saturado. Vamos a ver acá, esperemos que no nos corran, estamos grabando, en ocasiones nos ven y se echan a correr. Miren, aquí la gasolina está a 19.50. Entonces, vamos a solicitar, nada más estamos esperando que nos vengan a escuchar, ahí vienen, ahí vienen. Buenas tardes, ¿qué tal? Andamos haciendo un experimento, queremos un litro de gasolina, por favor, que nos puedan vender. No se lo apropiado, este, ya nos dieron en dos ocasiones esta, no tienen alguna probeta en la que puedan hacer la prueba, nada. A ver si no lo tengo. Es que es la distancia, le aprovechen a otro. Por favor. No lo tengo, este, no lo apropiado para eso. Sí, gracias. Miren, pero nos podría poner ahí, queremos 19.50, por favor. Sí, pero es que aquí no puedo programar 50 centavos, un litro sí, y te va a dar 19.50. Y en las otras nos daban, sí marcaban centavos. Ah, a ver si quieres. 19.50. Ahorita sí, te quedas así, un litro te va a marcar 19.50. Ajá. Pero queremos 19.50 centavos. No, entonces no me ponga, porque quiero 19.50 centavos. Sí, pero aquí como te pongo 50 centavos, ¿sabes? Pues todas tienen de 3 centavos, ¿no? Porque en las 3 que hemos ido, todas nos marcan centavos. Pero te han programado un litro. Pero son, ponen 19 y el 50 ya se marca solo aquí en el taller. Bueno, sin modo, este, como pueden ver, no nos dejaron probar el litro de al litro. Va, nos dicen, el primer pretexto es que no nos, no nos pueden dar en un recipiente de estos. Y lo entendemos, lo entendemos, pero, y el segundo pretexto fue que no pueden marcar centavos en la bomba. Y eso es incorrecto, porque de los dos lados, de los que venimos, nos han dado, nos han dado 19.50, 19.45. Entonces, no sé, a ver, comentenlo aquí ustedes, en los comentarios. Ya saben, esta es la gasolinería que se encuentra exactamente a la altura de Santa Nivez. Todas la conocen, les digo, es muy concurrida por los transportistas, los servicios de transporte. En esta ocasión no nos quisieron vender 19.50 centavos de gasolina. Así que, ni modos, tienen miedo, a lo mejor nos están dando litros de al litro. Y, juzguenlo ustedes, ya saben, a las gasolinerías que nosotros fuimos a visitar y nos estaban vendiendo correcto. Les digo, fuimos a las dos y una nos daba 19.45, con 45 centavos. Y la otra 19.50 centavos. Entonces, su pretexto de aquí fue que no nos daban 19.50 centavos de gasolina. Así que, déjenlo aquí en los comentarios. Y yo creo que voy a hacer otro experimento trayendo ahora sí otro recipiente que sea apto para el combustible. Y sin más, vamos a dejar el video hasta aquí. Les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, para cuando yo suba un video les llegue inmediatamente la notificación y ustedes puedan ir a verlo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.